Bueno, en primer lugar decirles que estoy muy contenta y muy agradecida a la Cátedra Alfonso Reyes y a la Capilla Alfonsina de Monterrey, bueno, por esta oportunidad, por esta invitación de estar nuevamente aquí, ya que afortunadamente ya he estado en otra oportunidad en Monterrey. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de cómo empezar a leer Alfonso Reyes, que es la propuesta, ¿no es cierto?, de este ciclo, es, bueno, es casi un interrogante para cualquiera, ¿no?, porque Reyes efectivamente es un autor tan vasto, tan múltiple en sus géneros, en sus manifestaciones, que no es una pregunta vana preguntarse cómo empezar a leerlo, por dónde comenzar a leerlo, ¿no?, siendo tan importante y tan oceánica, como en algún momento he dicho y se ha dicho, la obra de Reyes, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar un camino, encontrar, diseñarse una brújula o una aguja de navegar para ingresar a Reyes. Esa aguja o brújula, ¿no es cierto?, va a depender, por supuesto, de los gustos, de los intereses intelectuales, de los maestros que uno haya tenido, ¿no?, importante maestro para guiar, también de las buenas antologías, ¿no?, que nos abren ese camino. Yo les puedo contar cuál ha sido mi camino. Yo me inicié en la lectura de Reyes a través de un tema que me entusiasmaba mucho y me sigue gustando, por supuesto, que es el tema del viaje, ¿no?, el tema del viaje, de los viajeros, de aquellos, sobre todo americanos, porque es mi campo de trabajo y de estudio y de investigación, de aquellos latinoamericanos que vivieron fuera de sus patrias, ¿no?, que pasaron buena parte de su vida en otros espacios y que ese peregrinar por el mundo les dio una sabiduría especial, ¿no?, les dio un modo de mirarse, de mirar América y de mirar la propia patria de otro modo, ¿no?, y estoy pensando en figuras tan importantes como Martí, estoy pensando en figuras como Sarmiento y estoy pensando, por supuesto, en figuras como Darío, como Reyes, ¿no?, y tantos otros, inclusive de nuestros contemporáneos, que han pasado por esa experiencia. Entonces, en Reyes, en particular, yo busqué, digamos, esa línea, ¿no?, esa fue mi brújula, el Reyes exiliado, el Reyes viajero, el Reyes recorriendo el mundo y también, digamos, formando parte de esos distintos espacios culturales en los cuales Reyes se asentó, ¿no?, porque esta es una particularidad del viajero, es una particularidad del exiliado, esta capacidad, digamos, de estar aquí y estar allá, ¿no?, esta doble perspectiva que normalmente puede tener el viajero y el exiliado, ¿no?, nunca su lugar es completamente de una zona o de la otra, sino que siempre está como en este espacio intermedio, en este espacio que es un espacio también del saber y de la sabiduría, ¿no?, es un espacio que los vuelve competentes, que los vuelve más abiertos al mundo, porque son capaces de mirarlos desde otro lugar, ¿no? Entonces, en particular, ese lugar es el que a mí me ha interesado de Reyes, ¿no?, es el lugar de poder ver la cultura propia desde afuera y ver la cultura de afuera también atravesada por la propia, ¿no? Entonces, que eso lo hace justamente un autor tan interesante, no solo desde una perspectiva nacional mexicana, sino desde una perspectiva latinoamericana y universal, ¿no?, porque su aporte se dimensiona de otro modo, si nosotros lo concebimos entonces con esta característica de un sabio del viaje, o de la sabiduría, digamos, que del viaje, que yo creo que permite ver más y ver mejor, ¿no?, como aquella anécdota del bosque o los árboles, ¿no?, es decir, permite ver el bosque en su conjunto. Bueno, en un seminario que he estado impartiendo en la Capilla Alfonsina, acá en Monterrey, hemos estado justamente recorriendo estos distintos espacios por los que pasó Alfonso Reyes durante su vida, espacios que lo marcaron profundamente. Sabemos, digamos, de su muy temprana salida de México, ¿no es cierto?, forzado, de algún modo, por situaciones tan adversas como fue la pérdida de su padre y los graves conflictos que se sucedían en el país en aquellos momentos, y él, en sus memorias, dice que una salida digna fue la posibilidad de esta migración, de esta, de esta, de algún modo, salida elegante, ¿no?, de poder irse a otro lugar, ¿no? Por supuesto, como todo viajero, arrastró sus conflictos consigo, ¿no? Nadie que viaja se desentiende de esta carga que es nuestro pasado, que es nuestras vivencias, ¿no?, y Reyes las llevó consigo, ¿no? En este recorrido que pautó su vida, ¿no?, sabemos que hubo espacios particularmente importantes por el nivel de integración que hizo Reyes con estos espacios culturales, como fue, por supuesto, París, ¿no es cierto?, como fue Madrid y España en general, como fue en América Latina, Río de Janeiro y Buenos Aires, ¿no? Todos espacios, además de los otros países que recorrió, pero en estos residió, ¿no?, y trazó lo que normalmente llamamos redes intelectuales, ¿no? Esta es una de las grandes características de Alfonso Reyes, el ser un constructor de redes, un constructor de redes intelectuales, que a veces se manifestaron en amistades, o sea, en relaciones personales, afectivas, profundas, y en otras veces se manifestaron simplemente en el diálogo intelectual, ¿no?, que es un género que practicó asiduamente, junto con el diálogo, la carta, ¿no? Fue un gran escritor de cartas y llevó a la carta, que a mí me gusta decir que la carta es el género que viaja, ¿no?, la carta es el género que viaja. Y, bueno, justamente un viajero fue un gran escritor de cartas, ¿no?, y llevó la carta como género a la expresión de arte literaria, ¿no?, como muchos otros escritores, pero él en particular se empeñó en que sus cartas tuvieran este carácter literario, este carácter no mínamente íntimo, sino también transmisor de un factor literario que las hizo muy especiales, ¿no? Bueno, en este recorrido, que un poco para ubicarnos, ¿no es cierto?, hablamos de algunas figuras asociadas con este recorrido que hizo Reyes, ¿no es cierto?, figuras viajeras como es el exilio, la migración, el viaje mismo, la fuga, ¿no? Reyes dice huí, ¿no?, en varios textos de sus memorias, ¿no?, utiliza la idea de huir, de huir justamente de esa adversidad en la cual poco podía ser el joven Reyes, ¿no? La diplomacia, recordemos también sus tareas diplomáticas y este carácter que yo he llamado y que tomo el término de Steiner de la extraterritorialidad, ¿no?, esta capacidad de moverse en muchas lenguas, ¿no?, aunque siempre mantuvo y perfeccionó y se dedicó, ¿no es cierto?, a pulir el español, por eso, digamos, la perfección de la prosa de Reyes, pero también pensar esto, ¿no?, así como el viajero se enriquece y adquiere sabiduría a través de los distintos espacios que va recorriendo, su propia lengua también se abre con el contacto de las otras lenguas, ¿no?, entonces se enriquece, se potencia y eso, a pesar, digo, de que Reyes nunca escribió en otra lengua, por supuesto manejaba francés, inglés, pero su obra, sabemos, su obra literaria y sus obras están en español, bueno, esporádicamente, alguna pieza, pero su misión, digamos, estuvo comprometida con la lengua y con la perfección de esa lengua y de esa prosa. Bueno, voy a pasar algunas cosas por alto, pero sí no quería dejar de mencionar esto de cómo él enunció un concepto para referirse al viaje que es la americanería andante, ¿no?, esta idea de que los latinoamericanos están imbuidos un poco de esta misión, ¿no?, de comunicarse y él fue un gran comunicador de lo americano, ¿no?, además de ser comunicador, por supuesto, de lo mexicano. Bueno, sus distintos espacios para luego decirles, me gustaría referirme a dos textos de Reyes, teniendo en cuenta esto que dije al comienzo, ¿no?, el viajero siempre vuelve, ¿no?, aunque no pueda volver físicamente, Reyes volvió, por supuesto, en esta itinerancia, en estos destinos diplomáticos, vuelve a México fugazmente, pero vuelve mucho en la memoria, ¿no? Es un viajero, entonces es un viajero real, es un viajero en la geografía, pero es un viajero en el recuerdo y en la memoria. Y yo lo que quiero hacer hincapié es que este recuerdo y esta memoria lo llevan continuamente a México, ¿no?, es decir, es ese México que viaja con él, es ese México que lleva en la espalda, es ese pasado que continuamente lo visita en su recuerdo y es como una casa ambulante, ¿no?, que Reyes lleva consigo. Entonces, en esos distintos espacios que él recorre, sabemos su primer destino fue París, 1913-1914, a donde vuelve 1924-1927. Luego, el otro espacio es España, 1914-1924, que es, como todos sabemos y como la crítica, digamos, resalta mucho, uno de sus destinos más productivos, ¿no?, este contacto con España, luego, digamos, su llegada a Buenos Aires y a Río de Janeiro. Acá está invertida la fecha, pero no importa, Río de Janeiro, 1930-1936 y luego 1938 y Buenos Aires, 1927-1930, 1936-1938. O sea, todos estos momentos en los que el primer momento, digamos, más prolongado, más continuado, porque sirvió a una embajada y luego los otros también, pero fueron meses. Bueno, a mí lo que me interesa plantear es cómo Reyes, en estos distintos espacios, vuelve, ¿no?, a México, ¿no? México es su preocupación permanente, digamos, siempre se habla del mexicano universal y creo que sí, efectivamente, aunque, digamos, pueda parecer una designación casi necesaria para Reyes, también a veces ha traído conflictos, ¿no?, entre lo nacional y lo internacional. Y en realidad creo que las dos dimensiones de Reyes, la internacional y la nacional, están profundamente imbrincadas entre sí. De hecho, su residencia en Madrid, ¿no?, es cierto, luego de su breve residencia en París, su residencia en Madrid le permite justamente llegar a la escritura de una de sus obras más significativas para, en muchos sentidos a los cuales me voy a referir, que es Visión de Anáhuac, ¿no? Visión de Anáhuac, un ensayo que habría que decir, es un ensayo no solo fundamental para las letras mexicanas, ¿no?, no solo fundamental para lo que significa una historia literaria nacional, sino también fundamental para, yo diría, una historia de la prosa y del ensayo en América Latina, ¿no? Para mí, y creo que otros especialistas también tendrían la misma sensación, la misma impresión, hay un antes y un después de Visión de Anáhuac, no solo en Reyes, sino como digo, en la escritura de la prosa española y en la escritura también del ensayo americano, ¿sí? Pensemos que el ensayo anterior a este, por hablar de otro ensayo muy conocido en América Latina, e importante también para Reyes y para el papá de Reyes, Bernardo, que lo publica, ¿no es cierto?, que es el Ariel de Rodó, ¿no? Un libro que fue muy conocido en el 900, pero años luz en cuanto a su resolución, en cuanto a su prosa de lo que es Visión de Anáhuac, sin desmerecer, por supuesto, la importancia del Ariel de Rodó. Visión de Anáhuac, entonces, como un hito, ¿no?, como un hito cultural, ¿sí? De este viajero que, fíjense ustedes, en qué condiciones se escribe este texto, ¿no? Porque cuando Reyes está elaborando este texto, está en España y está con muchas dificultades. Es un migrante en ese momento porque ha perdido su cargo diplomático en Francia, lo sabemos, llega en el 14 con una función, si se quiere menor, porque era secretario de la legación mexicana en París y de repente, entre la irrupción de la guerra, de la primera guerra de 1914 y paralelamente los sucesos mexicanos, que lo dejan de repente sin su cargo diplomático, bueno, debe huir, ¿no?, debe salir de esa ciudad sitiada, de esa ciudad bombardeada, para España. Y los primeros años en España de Reyes son muy conmovedores. O sea, realmente pasó necesidades grandes y esto se puede seguir muy claramente en su correspondencia, ¿no? Como realmente fue un migrante en el sentido de los padecimientos que tiene quien migra, ¿no? Que no tiene calor, que no tiene lugar tranquilo para vivir ni para escribir. Reyes tiene la fortuna, de todos modos, y el olfato también y la intuición de conectarse con los buenos intelectuales españoles y de realizar una importante obra. Entre ellas, por supuesto, Visión de Anáhuac, ¿no? Visión de Anáhuac, primero pensar que es un texto que tiene mucho que ver con la investigación. ¿Sí? Recordemos que Reyes tiene una muy buena formación, ¿no es cierto?, en México y tiene la formación que le da el Atenido de la Juventud, de esta asociación en la cual participan los intelectuales mexicanos más destacados de la época, hacia 1910, ¿no es cierto?, toda esa etapa que fue muy sustanciosa, muy importante, muy enriquecedora para Reyes. Y en España todo esto se potencia con sus investigaciones allá, con la escuela filológica que aprende, con la cual está en contacto, y sus investigaciones en biblioteca. Yo lo imagino, yo cuando leo este texto, lo imagino a Reyes centrado en la Biblioteca Nacional de Madrid, es ir leyendo, leyendo pero así desenfrenadamente, ¿no? Porque, bueno, si vamos a hablar también de cómo empezar a leer a Reyes, también hay que pensar que cuando leemos a Reyes, leemos con Reyes, ¿sí? Leemos su biblioteca, leemos su curiosidad infatigable, leemos ese mundo impresionante de lecturas que lo atraviesan, ¿no? Que esa biblioteca que también lleva en la espalda, y seguramente con mucho orgullo, ¿no? Y todo esto decanta en Visión de Anáhuac, ¿no? Tanto, digamos, su pasado como su presente, ¿no? Su presente de investigador, su presente de curioso, de erudito, ¿no? Y esto está presente en Visión de Anáhuac, que, como digo, es un texto que si lo queremos definir también, genéricamente, es un texto que ofrece tantos flancos, tantas posibilidades de lectura, es un texto que, en primer lugar, lo ubicamos como ensayo, lógicamente, ¿no? Es una pertenencia que cualquiera admitiría, es un ensayo, ¿sí? Es un ensayo, pero también es un poema, como ha sido definido, es un poema en prosa, ¿sí? Porque su modo de construcción, ¿sí? Está muy cuidadosamente observado, No hay una palabra de más, ni hay una palabra de menos Y todo está articulado, ¿no? Para que suene de un modo particular Es también historia, ¿sí? Es una historia contada de un modo No positivista, diríamos, con fechas, con lugares, con circunstancias, Sino es una historia contada de un modo poético y alegórico, ¿sí? Es una historia contada, entonces, con una intención, ¿no? De transmitir, más que datos, de transmitir un sentido, ¿no? Hay una frase que ahora que digo sentido recordé Y que ubica también en el modo como Reyes escribió este texto Que es una frase que le dice a un gran amigo, que es Pedro Enrique Sureña Le dice, es una frase muy tremenda, ¿no? Dice Temo que México está a punto de desaparecer Hay que apresurarse a darle un sentido ¿Sí? Hay que apresurarse a darle un sentido ¿No? Es una frase muy lacerante, ¿no? Pero es también una frase que nos ubica En qué circunstancias Reyes escribe este texto, ¿no? Y con qué sensación de responsabilidad como intelectual Frente a su patria Hay que darle un sentido, ¿no? Frente a una patria que en ese momento Se estaba en un proceso de transformación Recordemos que todavía El, digamos Los incidentes, por supuesto De la revolución Estaban vivos Y estaban las tensiones políticas Y las distintas Los distintos intereses y caudillos Y jefes militares Enfrentados ¿No? Este Hasta que, bueno Hacia el 20 Bueno, empieza a ser Un poco más tranquilo Pero en el momento en que escribe Reyes Que es 1915 Aunque el texto sale publicado En 1917 La situación del país Es una situación Totalmente conflictiva Y Doblemente conflictiva para él Que además Está cargando Con este tema que hablamos De Este Bueno De la muerte de su padre ¿No es cierto? Que lo marca Y que sabemos Que fue uno de los motivos De su exilio Y de su peregrinar Entonces En este texto Este Digamos El tema de Les dije El tema de los géneros ¿No? Lo poético Lo ensayístico Y aunque no está presente Y en esta frase Que les dije De su carta A Ureña Lo biográfico ¿No? Hay un compromiso Vital Con la escritura De este texto ¿No? Que México No se pierda Que hay que darle Un sentido A este país ¿No? Entonces yo creo Que ese Es el profundo sentido De este texto ¿No? El profundo sentido Es darle un sentido ¿No? Que la patria Digamos Entregada A tanta Violencia ¿No? No solo violencia Del presente Sino violencia Del pasado ¿No? Tenga un sentido Para todos Sobre todo Por supuesto Para sus paisanos Para sus compatriotas ¿No? Y pero terminó Teniendo sentido Por supuesto Para los americanos Para sus lectores americanos Que sería mi caso Bueno El texto Si vamos a hablar De la forma Del texto La forma del texto Es una forma Absolutamente Pensada ¿Sí? Es una forma Que acude Al fragmento Porque efectivamente Lo que le interesa A Reyes Es Producir un texto Que no solo Se ha leído Por su contenido Sino que su forma Digamos Que su forma Acompaña Su contenido innovador ¿No? Y la forma De este texto Sabemos De abrirlo ¿No es cierto? Tenemos Esta Esta Preciosa Antología ¿No es cierto? Realizada Nada menos Que por un Entrañable Autor Como Carlos Monsiváis ¿No? En esta Antología Nosotros Tenemos como Texto De apertura Y me parece Un precioso Ingreso Para Tanto para Quien no se ha Acercado A Reyes Como quien se ha Acercado Y bueno Tampoco Ha encontrado La brújula ¿No? En ingresar A la lectura De este texto E ingresar A la lectura De visión De Anáhuac ¿No? Un texto Que nosotros Como le digo Lo abrimos Y lo primero Que percibimos ¿No? Es Esta Esta Fragmentación ¿No? Como si fuese Bueno Un largo Poema Que tuviese Distintas estrofas ¿No? Entonces tenemos La parte 1 ¿No es cierto? Luego Disculpen que está Todo Anotado Pero Son los vicios Del lector ¿No? Son los vicios Del lector Este Tiene una parte 2 ¿No? Como si fuese Digo Un poema O un canto Tiene una parte 3 Y Finalmente Tiene una Coda Que es La parte 4 ¿No es cierto? Esta es la parte 3 Y luego ¿No es cierto? Tenemos La 4 Que es La coda De todo El texto ¿No? Entonces fíjense Un texto Fraccionado Un texto Que ha sido Comparado Y me parece Muy precisamente Con Un tríptico ¿No? Estas disposiciones Pictóricas Que tienen 3 Que tienen 3 Tres hojas ¿No? 3 hojas De la patria ¿No? ¿Cómo dar cuenta De ese espacio Y bueno Y la coda Yo la quiero leer Y me parece Que no sería Un abuso De sentido Hacerlo Como esa suerte Como esa suerte De leyenda Que acompañaba Justamente A los trípticos ¿No? Estoy hablando De los trípticos Bueno Como la pintura De la edad media ¿No? Que tiene proyección En el renacimiento También Que generalmente Tenían Escritura ¿No? Entonces La coda Puede ser pensada En la última parte Del texto Como una Como una suerte De escritura De 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 propios reyes Refrendando ¿No? Lo que nos viene Diciendo Este Verbalmente En En este Importante ensayo Bueno Yo quiero puntualizar Algunos elementos Porque por supuesto Es un texto Riquísimo Que Este Cada vez Que uno lo lee Podría encontrarle Nuevos ingresos A mi me interesa Pensarlo Como un texto Relacionada Con la cultura Del viaje De reyes ¿No? Viajes Que alimentaron A reyes Y que Y que El viaje Como ustedes saben Está relacionado Con la mirada El El viaje Bueno Es el ojo ¿No? El ojo viajero Y es casi lo primero Que reyes Está diciendo En este texto Los ojos europeos ¿No? Estos ojos europeos Que nos construyeron Como pueblo Que nos formaron Que nos escribieron Porque a continuación De citar a los ojos Como Si leen a continuación El texto Y los que lo han leído Lo recordarán Están pasajes Íntegros De las crónicas De las crónicas De las primeras Por supuesto Escritas Sobre la conquista De México O sea Cortés Bernal Díaz del Castillo Gómara Que no estuvo Pero que escribió Como se sabe Por voz de Cortés Y bueno Muchas otras menciones Que muchas veces Ni siquiera están Identificadas Ahora lo interesante Y por eso creo Que la cultura Del viaje Es fundamental En Visión de Anáhuac Creo que Visión de Anáhuac Se pudo escribir Porque el autor Estuvo lejos También ¿No? Porque fue un viajero A la distancia Que vio el conjunto Pero también Se escribió Contextos de viaje ¿Sí? Fíjense ustedes El epígrafe ¿No? Viajero Ha llegado A la región Más transparente Del aire Por supuesto Un epígrafe Muy entrañable Para todos ¿No es cierto? Porque más adelante Lo mencionan ¿No es cierto? Es el gran viajero Que redescubre América Humboldt ¿No es cierto? Humboldt nos dijo América Tiene historia América Tiene paisaje América Pertenece a la historia ¿No? Hasta ese momento América Como sabemos Era una suerte De espacio colonial ¿No? De espacio secundario Para el europeo Y quien redefine Quien repotencia El territorio americano Sabemos que fue Humboldt Entonces Reyes Digamos Toma la palabra Toma la cita de Humboldt Y a mí me parece Que esto estructura también El invertir la mirada ¿No? Reyes está diciendo Están los conquistadores Que miraron México Y lo miraron así ¿No? Y él un poco Con un gran humor ¿No? Recordemos que era uno De los elementos Que alimentaban Su escritura De algún modo También Reescribe A los conquistadores Aprovecha sus imágenes Pero las amplía Las diversifica Las enriquece Construye frisos Muchos más completos Que las enumeraciones Un poco mecánicas Que hizo Cortés O que hizo Bernal Inclusive recuerdo Que a Bernal Le destino Un adjetivo Muy interesante Ya que hablamos Del humor Dice que es el conquistador Atolondrado ¿No? Que va como perdido Entre tanta belleza Que le muestra El mercado Que le muestra El templo Que le muestra Ese espacio Nuevo Entonces La recuperación Del espacio Fíjense ustedes Construir No solo La Ciudad de México Sino la Ciudad de México De aquel entonces ¿No? Y acá está presente También la experiencia Del viajero Que ha estado en París Que ha estado en Madrid Que ha estado en otros espacios Y que vuelve No solo A su espacio nacional Sino a su espacio nacional En el pasado ¿No? Y vuelve A través de los ojos De los conquistadores Para revertir Esa mirada ¿No? Para revertir Y también para rescatar ¿Y por qué? ¿Cuál sería el mensaje De este texto Tan importante De Reyes? El mensaje es que Se ha perdido mucho Pero tenemos mucho Y a partir de eso Que tenemos Tenemos que construir El país ¿No? Y eso creo Es la moraleja ¿No? De este texto O sea Dice al final Del texto Reyes No desperdiciar Ningún Elemento De belleza Todo suma Para la patria ¿No? Y eso es lo que él hace Rescatar Aún de la palabra Del conquistador Aquello que nos ayude A reconocernos En este texto ¿No? Reconocernos Bueno, disculpen Me incluyo Como parte Del colectivo mexicano Pero yo me reconozco Como americana En este texto ¿No? Porque por supuesto Todos fuimos Pacientes Pacientes O pasivos De la conquista En nuestro pasado ¿No es cierto? Por supuesto Con diferencias Porque la conquista Fue muy distinta En el río de la plata Y muy distinto La cultura Que allí Se construyó Se destruyó ¿No? Muchísimas cosas más Para decir De visión De Anáhuac Pero quizás leer Siquiera Un pequeño fragmento De la enormidad Y de la belleza Que 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 Construye Justamente Este Bueno Quizás el mercado ¿Por qué no? Pero todos los pasajes Valen la pena Eso es lo difícil ¿No? Dice Si hayan en el mercado Recuerden que el mercado Fue uno de los escenarios Que describen Los conquistadores ¿No? Uno de los espacios Que más Les llamó la atención Como tantos 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 objetos Tanta diversidad ¿No? Pero en este pasaje Me interesa Porque Reyes Rescata algo Muy interesante Que habían jueces O sea Esto era una civilización Eso nos está diciendo Reyes En este pasaje Se hayan en el mercado Dice Todas cuantas cosas Se hayan en toda la tierra Está citando acá ¿No? Entrecomillado Y después se explica Está citando a un cronista ¿No? Que algunas más En punto A mantenimiento Vitoyas Platería Esta plaza principal Está rodeada de portales Y es igual A dos de Salamanca Esta es una comparación Que hacían por supuesto Los conquistadores Discurren por ella Diariamente Quiere hacernos creer Quiere hacernos creer Se está refiriendo A Barnal Díaz del Castillo 60.000 hombres Cuando menos Cada especie O mercaduría Tiene su calle Sin que se consienta Confusión Todo se defende Por puente y medida Pero no por peso Y tampoco se tolera El fraude Tampoco se tolera El fraude Por entre aquel torbellino Andan siempre disimulados Unos celosos agentes A quienes se ha visto Romper Las medidas falsas Diez o doce jueces Bajo su solio Deciden los pleitos Del mercado Sin ulterior trámite De alzada En equidad Y a vista del pueblo Aquella gran plaza Traían a tratar Los esclavos Atados en unas varas Largas Y sujetos Por el collar ¿No? O sea Una imagen Muy bonita Porque nos habla De esta diversidad Del mercado De la plaza Pero también Nos habla De algo muy importante Que recupera Reyes De este pasado Y que lo va a recuperar En muchos En otros momentos Del texto Que esto era Una civilización ¿No? Esto era una civilización Aunque al final Diga ¿No? De los indios Digamos De aquel pasado Nos queda muy poco Pero rescatemos Lo que podamos ¿No? Rescatemos Lo que podamos De aquel pasado Y en esta presencia De los jueces De romper Las medidas falsas ¿No? Hay allí una ley Y donde hay ley Hay civilidad Y eso Me parece Que es una de las características Muy elogiables ¿No? También De este texto Como digo Muy rico Muy atravesado De citas Muy valioso Muy importante ¿No? Me gustaría Pensar Bueno Como digo Este es un texto Alimentado Por los relatos De viaje Que Reyes Transitó Durante También su estadía En Madrid Para las crónicas En aquella época Le habían pedido Justamente Una historia De la literatura mexicana Se la había encargado Un amigo García Calderón Entonces Él revisa Las crónicas En la biblioteca De Madrid Entonces Tiene Muy fresca En su memoria Las imágenes Con las que Luego Va a escribir Este texto ¿Sí? Entonces Eso también Me parece bonito ¿No? Como él Recicla ¿No? Sus lecturas En función También De sus propios Digamos De sus intereses Académicos Como es escribir Una historia Y de sus intereses Más profundos De ensayista Que es escribir Este ensayo Este poema Como quieran Ustedes Llamarlo ¿No? Seguiremos discutiendo Sobre su género El otro texto Que a mí me parece Que nos llevaría bien A cómo empezar A leer Reyes ¿No? Es Otro texto Que nos lleva A otro espacio Que es el espacio Donde él reside Este Mucho tiempo Que es Buenos Aires Un espacio Muy importante Para Reyes Entre el 27 Y el 30 Y el 36 Y el 38 36 Una etapa Después 38 ¿No? 36 A 38 En realidad Va y viene ¿No es cierto? En aquel momento Pero lo interesante Es que Reyes En esta etapa De Buenos Aires Que por supuesto A mí me interesa En particular Porque bueno Es mi lugar De nacimiento No Buenos Aires Pero sí la Argentina Es Digamos Por una parte La cantidad de redes Intelectuales Importantísimas Que él Tiende en ese momento Y el asentamiento Ya de un Reyes Respecto al Reyes Que vimos De Visión de Nahuac Y de París Este ya es un Reyes Maduro ¿No? Que ya ha encontrado Digamos Un espacio En el mundo Un lugar Como escritor Un escritor Ya consagrado De hecho Cuando llega A Buenos Aires Es recibido Por las grandes Revistas literarias De la época Como Martín Fierro De los vanguardistas Sería como Los contemporáneos De la Argentina O por La revista Nosotros Es celebrado Como un gran poeta O sea Ya llega Con su fama Ya llega Como viajero Con su fama A ese espacio Que lo acoge Creo que muy generosamente A pesar que bueno En todo espacio Siempre el migrante Tiene algunos conflictos Pero fue una etapa Muy importante Para Reyes En su proyección Como editor Como religador Como Agente también De esta red Latinoamericana En la cual Ingresaron Este Por supuesto Grandes amigos Como Y amistades literarias ¿No es cierto? Desde ya El reencuentro Con Pedro Enrique Sureña Su gran amigo De la etapa Del Atenido de la juventud Y con quien Va a mantener Una correspondencia Toda su vida ¿No? Que es como una suerte De diario intelectual Paralelo A los diarios Que hoy podemos leer Que están siendo editados De Reyes ¿No? Porque ahí le cuenta Justamente Una parte que a mí Me interesa Particularmente de Reyes Más allá Más allá Del reye íntimo Me interesa La formación Intelectual Y en esta correspondencia Que él mantiene Con Ureña Con quien Se reencuentra En Buenos Aires En esa correspondencia Le va contando Todo lo que le es Es precioso ¿No? Bueno Enrique Sureña Muy jovencito ¿No? Pero su gran amigo De aquella época El ingreso A Buenos Aires Entonces Acompañado también Bueno También La gran La importante Relación que establece Con Victoria Ocampo La directora De Sur ¿No? Que equipo Intelectual Del cual pasa A formar parte Reyes Y que lo proyecta También Y el proyecta Sur ¿No? Digamos Y por supuesto La gran Influencia Recíproca Por supuesto Se llevan 10 años De distancia Reyes Borges ¿No? Reyes Siempre lo vio Mejor dicho Borges Lo vio a Reyes Como un maestro ¿No? Y de hecho En el seminario Es uno de los temas Que estamos trabajando Es Bueno Este Ir y vuelta Pero por supuesto Todo lo que abrevó Borges De Reyes ¿No? Todo aquello que aprendió Borges de Reyes Bueno En este espacio Es donde Se concibe Otro texto Fundamental Si queremos Hacer una selección Aunque sea muy acotada De cómo empezar A leer Reyes Que es justamente La oración ¿No es cierto? Que esta está En otro de los libros Esta vez compilado También por una Una gran escritora Y crítica ¿No es cierto? Que es Margot Glantz Memoria Esta preciosa oración Del 9 de febrero ¿No? Fíjense de nuevo Cómo acá Cómo acá el viajero Reyes Vuelve a su patria A través de esta oración Que es una oración Por supuesto Destinada A su padre ¿No? Destinada A su padre Destinada A la muerte De su padre Luego de 17 años Lo dice al comienzo Del texto Que Donde evoca ¿No es cierto? Y me parece Muy sintomático Luego Nuevamente mis marcas No hagan caso ¿No? Oración Del 9 de febrero ¿No? Hace 17 años Murió mi pobre padre ¿No? Es un texto Este Recalco el hecho De que lo haya Escrito Y leído También una primera versión En Buenos Aires Justamente Lo que Nos lleva a esto Que dije al comienzo Que el viajero Nunca deja su patria ¿No? Siempre vuelve Y en este caso Vuelve con una fuerte evocación Una evocación ¿Ves? Al final Ustedes pueden leer Buenos Aires 9 de febrero De 1930 20 de agosto De 1930 El día En que había de cumplir Sus 80 años ¿No? El día en que su propio padre Habría de cumplir 80 años ¿No? Por una parte Este poder De la evocación ¿No? Volver Volver con la memoria Que es un modo De volver Tan legítimo Como volver En un barco ¿No? Y es Uno de los ejercicios Frecuentes Del exiliado Si no el exiliado No podría llevar Sobre sí Tanta pena ¿No? Tanta distancia Con la patria Con la patria Y bueno Y con lo familiar Digamos Y esta evocación Tan fuerte Que hace Que hace Reyes De su padre Que es también Que si bien A lo largo del texto Él habla de una herida Que no cierra ¿No? Que siempre está sangrando La pérdida del padre Para mí también Si es capaz De escribir Este texto Es porque Cerró el duelo ¿Sí? Cuando alguien Es capaz De escribir Del muerto Es porque Cerró el duelo Insisto Durante el texto Dice Mi herida Está abierta Siempre vuelvo A esa escena Siempre En mi memoria Es cierto Pero al mismo tiempo Nosotros desde hoy Podemos interpretar Que si fue capaz De escribir Un texto así Tan Tan Íntimo Inclusive se dice Que es el texto Aunque no esté pensado Como una autobiografía El texto más autobiográfico De Reyes Porque habla De sí mismo Al hablar de su padre ¿No? Es un texto Que va y vuelve ¿No? Entonces En este texto Yo creo que es un cierre Del duelo ¿Sí? Es un cierre De esta profunda herida Este Una Como se dice Psicoanalíticamente La elaboración Del duelo ¿No? Aquí elabora La pérdida del padre Y también Si hablamos De la forma De este texto En principio Me diría Una oración Por un muerto Es una elegía ¿No? Fundamentalmente La elegía Es la forma A partir de la cual En la historia literaria Se lamenta Lo perdido Y sobre todo Se lamenta La pérdida La pérdida De las vidas ¿No es cierto? Pero Reyes No solo escribe Una elegía ¿No es cierto? No solo escribe Una elegía Hay partes Que son De elegía Inclusive hay partes Que tienen Lo que tradicionalmente Tiene toda elegía Que es el lloro Digamos La última Está dividida También en secciones Pero la última parte De la primera sección Repite en varias oportunidades Lloro Lloro ¿No? Es la parte Es la parte Que tradicionalmente Ocupaba el planto ¿No? O sea La parte del lloro En la elegía Toda elegía Debe incorporar el lloro ¿No? Y dice Lloro por la injusticia Mis lágrimas No lloro por la falta De su compañía terrestre Varias veces Hace alusión Como ingrediente De toda elegía En llorar al muerto ¿No? Pero no solo hace eso No solo hace eso Sino que en sus Distintas secciones Va siendo también Una construcción Muy sentida De la imagen paterna Una construcción Que pasa Por varios recursos Desde Digamos Encontrar similes Para el padre ¿No? Cómo hablar del padre Fíjense que cosa curiosa El retrato del padre Si él lo coloca al final El retrato Digamos Físico ¿No? Pero a lo largo del texto Va aludiendo al cuerpo paterno Va aludiendo de distintos modos Al cuerpo paterno Y a través de similes El padre es un libro ¿Sí? Mi padre es un libro Dice él ¿No? Indudablemente Y hay muchos otros similes Mi padre dice Es un libro Mi padre es la patria También el padre Es el simil de la patria De hecho Tiene el mismo origen etimológico Padre y patria ¿No es cierto? Mi padre En algún momento Es un poema ¿No? Hay varios similes A lo largo del texto Para recuperar Ese padre Ahora fíjense Que curioso También recuperarlo Recuperarlo a través De figuras ligadas A la literatura Porque me parece Que otro eje Que tiene este texto Importante Es las armas Y las letras ¿Sí? Acá Hay un recrear De este tópico Importante Y constante En la cultura occidental Que es el tópico Y el enfrentamiento Entre las armas Y las letras Que indudablemente Fue un enfrentamiento Fue un enfrentamiento La hago Si me lo hicieron Se la hago Y no Reyes dice No quiero No voy a tomar La vendetta ¿No? Entonces Se puede pensar Que esta elección De Reyes Es una elección Finalmente Por la escritura Entre las armas Paternas Que por supuesto El padre No solo fue las armas Y de eso Se encarga De informarnos Y de contarnos En esta preciosa oración El padre No solo fue las armas También el padre Es la biblioteca También el padre Es el libro También el padre Es un héroe romántico Como lo va Armando A lo largo Del texto ¿No? Entonces Es curioso Porque por una parte Reyes Se quiere separar De las armas Que su padre Representa Porque recordemos Su padre Fue un importante ¿No? Es cierto Actor Político Y militar Del México Pre Y post Revolucionario Al poco tiempo Sabemos Se hace matar ¿No? Prácticamente Es lo que Es lo que Es lo que Evidencia El texto ¿No? Y por eso Es un héroe romántico Porque Se entrega su destino ¿No? Se da cuenta Reyes lo dice ¿No? Se da cuenta Y se entrega su destino No le queda otra Más que morir En esa 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 trampa Que le tiende la vida ¿No? No le queda otra Era la salida más digna Era la salida más digna ¿No? Pero por supuesto El hijo No se consuela ¿No? ¿Qué hijo se consuela? Por la pérdida del padre ¿No? Por la pérdida del padre Pero la pérdida de la madre Y vuelve Y vuelve Sobre esta imagen Para tratar de rescatarla Y como digo Rescatarla en la escritura Que es el lugar Que elige Reyes ¿No? Yo elijo la escritura Inclusive En la primera parte Que puede ser tomado Como la introducción Al texto ¿No? Este Hay acá Unida y vuelta De Reyes Frente a la presencia paterna Como una presencia Magnética Una presencia Que lo magnetiza Que lo atrae Pero al mismo tiempo Frente al cual Siente temor ¿No? Un temor muy humano Un temor muy humano A la figura De la autoridad Que representaba a Reyes No solo a la autoridad paterna Sino la autoridad política La autoridad militar La autoridad literaria No olvidemos Que Reyes Digamos Lee Los libros de su padre Y su padre Le muestra Y acá lo dice Los libros de Darío Los libros de Espronceda Reyes Por eso digo Que también es una autobiografía Porque Se muestra Como una prolongación Literaria De su padre Casi como Un hijo literario De su padre Como un personaje De su padre Es su padre Quien lo construye Como escritor Eso es también Lo que nos transmite ¿No? O sea Que su padre Armas Pero también su padre Letras Y su hijo O sea Yo mismo Yo letras ¿No? Yo no tomo la vendita Yo no voy a tomar las armas Ni quiero saber Quien lo mató ¿No? Y eso Eso es Lo más lacerante Por eso Por eso Pienso que este texto Cierra 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 el duelo Pero también cierra algo Que nosotros podemos leer Así Por debajo Que es Cierra la culpa ¿No? Todos sentimos culpa Cuando muere un pariente Y sobre todo Cuando muere un padre Sentimos la culpa Aunque no Aunque no hayamos tenido Nada que ver Con el hecho Pero hay una culpa Acá también ¿No? Del hijo Que no sabe Finalmente Si tuvo que haber hecho Algo más Para salvarlo No estaba en sus manos Dicen los biógrafos Y hay muchos documentos Al respecto Que Madero le pidió Que lo convenciera Al padre Que depusiese Su actitud Rebelde Y que Llevase una vida retirada Se apartase De la política Para Para que no tuviese El fin que finalmente tuvo Y Reyes Dice que No le hubiesen prestado Atención ¿No? Justamente Creo que También está la culpa De las letras ¿No? Me dediqué a las letras Y no fui capaz Con las armas O con más Energía De convencer A mi padre Y a mi entorno Para salvarlo Este Pero claro Forma parte De De la Del duelo Y de la De la culpa Que sentimos ¿No? Bueno Es un texto Muy bello Este Me cuesta mucho También Elegir un fragmento Como en el caso De De Anáhuac ¿No? Pero Pero Cualquier fragmento Que nosotros Este Elijamos Va a ser representativo De esta De este Amor entrañable ¿No? Que siente Bueno Por ejemplo Elijo En la parte En la parte 3 Donde Donde habla De entrar a la biblioteca paterna ¿No? Pero hemos entrado En su biblioteca Y esto significa Que el caballo Ha sido desencillado Fíjense de nuevo La imagen ¿No? Del caballo Desencillado ¿No? O sea Bajarse De Bajarse De las armas ¿No? En aquella biblioteca Donde había de todo Abundaban los volúmenes De poesía Y los clásicos literarios Entre los poetas Privaban los románticos Era la época mental En que el espíritu Del héroe Se había formado El hallazgo De aquella firma juvenil En un ejemplar De Espronceda Tiene un sentido Singular ¿No? Bueno Después sigue Hay una parte también Del texto Que solo lo muestro Porque no sé Si ya vamos a No, creo que ya No vamos a tener Mucho más tiempo Pero que es muy bonito Porque él recupera Es tanta la aspiración De recuperar A su padre ¿No? De recuperarlo En la evocación Que nos recupera Y quiero que lo muestren En las firmas ¿Sí? Y hay algo Muy de lo corpóreo También en esto Porque dice Que antes de ser herido En la mano Firmaba de un modo Y después de que su firma Se fue simplificando Se fue como espiritualizando A medida Digamos que su cuerpo También fue decayendo ¿No? Sí, como que trata También Porque cae más Más próximo al cuerpo Que la escritura Si la escritura Es la proyección De nuestro propio cuerpo ¿No? Entonces El retrato del cuerpo Del padre También está En el rescate De la escritura De la letra paterna ¿No? De la letra Como aquello Que todavía Nos queda del muerto ¿No? Aquello que todavía Nos queda materialmente Del muerto Cuando ya el muerto Se nos ha ido ¿No? Bueno Este No sé Cinco ¿Tenemos todavía? Ah bueno Ahora podemos comenzar A hacer Bueno Este Bueno Yo podría seguir Pero me parece Que esta idea Del rescate Y este detenerse En la letra Como digo Tiene que ver Con tratar De recuperar El cuerpo El tema De las heridas También ¿No? La herida propia Que aparece La herida Cuando dice Hay un fragmento Muy bonito ¿No? Leo otro fragmento Para no irnos Del texto Totalmente Dice Por las heridas De su cuerpo Parece que empezó A desangrarse Para muchos Toda la patria ¿No? O sea Este símil Nuevamente Padre patria Y esta idea De poder evocarlo Hay una parte Donde habla también De como él No puede reponerse Y estoy tratando De encontrar La imagen Pero dice Que como un perro Apaleado O algo así Trata De reponerse Del golpe Que para él Significó La muerte Del padre Bueno Me gustaría En todo caso Que pasemos A las preguntas Si ustedes Tienen alguna O si podemos Hacer algún tipo De intercambio O de comentario ¿No? Sobre estos textos O sobre algunos otros Como ustedes Como ustedes quieran Este Creo que son textos Que llevan también Al resto de la obra De Reyes ¿No? Porque Pensar Visión de Anáhuac Es pensar En los ensayos Futuros De Reyes Y pensar La oración Es también Pensar La autobiografía Que sabemos Recorre mucho La producción De Reyes ¿No? Y por supuesto Recorrer la poesía Porque recuerden Que de esta oración También hay un poema ¿No? Que escribe Dos años más tarde También Desde otro Lugar de residencia Que es Río de Janeiro ¿No? Donde escribe El poema Que se llama Bueno Igual que la oración Solo que nos lleva La palabra oración Se llama 9 de febrero Que eso Lo pueden Lo pueden leer No lo leemos Ahora en cámara Pero Lo pueden leer Yo aprovecho Para tomar agua Una Un comentario Que Se me ocurre Después de haber Escuchado tus comentarios Sobre Visión de Anáhuac Sorprende Que En el Otro texto Que aparece En el librito México en una nuez ¿Cómo De forma Tan sintética Presenta El México De los 40 Vamos a decir Y cómo Tiene vigencia Esa descripción De ese México En el momento Actual Me parecen Dos textos Visión de Anáhuac Y México en una nuez Que son Sumamente Reveladores Del Pensamiento De Reyes Sobre México En el pasado Y en el presente Que aunque pareciera Que no es El nuestro Dado que lo escribió En los 50's Tiene proyecciones Es tan vigente Como abrir Un periódico Así es Salvo el tema Del narcotráfico Si tú abres Un periódico Mexicano Los temas Que trata El periódico Son los temas Que Reyes Ha presentado Y esa Esa riqueza Intelectual Es sorprendente Porque no hay Autor mexicano Que yo conozca Que tenga Esa vigencia A pesar De los años Pasados Así es Estoy totalmente De acuerdo ¿No? Como es No solo vigente Su literatura ¿No? A pesar de como Como dices tú Ubicada en otras décadas Y dando cuenta De otras realidades Sino también Esta cuestión Bueno No sé si profética ¿No? Pero que como que Abre ¿No? Abre al futuro Abre perspectivas ¿No? Es bien fundador Es fundador Él es consciente Además de que es fundador Pero además Abre caminos Para otros Que luego será semillero De otras producciones Este Ayer en el seminario Justamente hablábamos de eso ¿No? Como muchas imágenes De Reyes Nos llevan a Fuentes Nos llevan a Rulfo Nos llevan a A Monsiváis Aún en la cuestión De lo popular Que uno diría Bueno son muy distintos Porque Reyes Es la alta cultura Y Monsiváis No Pero también Hay redes Que se Bueno de hecho Todos autores Que se han preocupado Por Reyes De Pacheco ¿No? Entonces ¿Cómo es allí? Por hablar del campo mexicano ¿No? Pero también Afuera Estoy pensando Eso no lo llegué a decir Pero los puentes Con Borges Los puentes Digo Son muchos Son muchos Y bueno No sé Afortunadamente Tenemos investigadores En distintos países Que pueden dar cuenta ¿No? Yo no me siento capacitada Pero creo que Esa apertura ¿No? Y la apertura americana De lo que no llegué a hablar Porque me concentré Más en los textos mexicanos Ya que El objetivo Era justamente Empezar a leer Reyes ¿No es cierto? Pero la apertura americana De Reyes Es una cosa Que Que tenemos Que valorar mucho Porque Esa conciencia Que nos dio De ser una cultura Importante De ser una cultura Que puede pararse Frente a la cultura Europea En igualdad De condiciones Fue Y inclusive Hasta con cierta Superioridad Porque no olvidemos Que cuando Reyes Se planta Y Pronuncia Su Discurso De notas Sobre la inteligencia Americana Europa Estaba Totalmente Dividida Entre Entre el Fascismo El nazismo La guerra La guerra civil Española Es decir Había una Europa Que realmente Era un caos Y América A pesar de todos Sus conflictos Era el territorio De la esperanza ¿No? No quiero hablar más Porque quizás Alguien quiera Sí, señor En principio Maestra Pues qué bueno Que nos visita Aquí a México Y que tenemos La oportunidad De esta breve Charla De introductoria Mi formación Mi formación Es técnica No es Literaria Pero sí He alcanzado A ver Los volúmenes Que hablan O compendian La obra completa Obra completa De Reyes Y realmente Pienso que A cualquier Individuo Pues le asusta Ver la cantidad De volúmenes Que reúne La obra De Reyes Y por eso Yo llegué Con mucho interés A esta conferencia Porque realmente Digo Bueno ¿Por dónde se empieza? Obviamente Que la visión De Anáhuac Pues es el texto Por naturaleza Vamos a decir Que diríamos Que es para todo Todo principiante De Reyes Pero además De la visión De Anáhuac Bueno Aquí se mencionó La oración Etcétera Pero Yo incluso No alcanzo a comprender Si Reyes Fue un ensayista Si Reyes Fue un poeta Si Reyes Fue un historiador ¿Qué fue Reyes Realmente? ¿Y qué obras Deberían de ser Vamos a decir Pues Prioritarias Para cualquier Estudiante Introductorio A Reyes Esa es Buena pregunta Sí No Está muy bien Está muy bien Este Bueno Yo creo que Reyes Es cierto Es un Es un escritor Muy prolífico Y Fue un practicante Del género menor Del género chico Quiero decir No menor Por En el sentido De 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 Pequeño O poco significativo Sino que fue Un cultor De géneros Pequeños O sea Crónicas Fue también Un cultor Fantástico De la anécdota De la carta De la nota O sea Todos géneros Pequeñitos ¿No? Entonces No Digamos Si comparamos eso Con un novelista Por supuesto La novela Se nos impone ¿No? Porque Por su propio peso Y porque tiene una unidad ¿No? Bueno Pero yo creo que nosotros Tenemos que ser capaces De sortear Eso ¿No? Y no pedirle a Reyes Que sea novelista O no pedirle Que se yo A Borges O a otros escritores Hay escritores De la pequeña obra Y nosotros lo que tenemos Es abrir nuestra cabeza A que Bueno Ese es el caso O sea La pequeña obra Me refiero a obras Menores Reducidas A ese sentido Me refiero Que tenemos que abrir la cabeza Que bueno A que Esa es la realidad Estoy pensando Otros grandes escritores Que si te dan comienzo De esta charla Como Martí y Sarmiento Martí tiene 29 tomos Sarmiento tiene 30 Y nada impide Que nosotros naveguemos También con una brújula Esa obra ¿No? Este Entonces Mi respuesta sería Que frente a todos los géneros Que usted anunció Todos Son Reyes La poesía El cuento También Reyes cuentistas Un gran narrador Porque aun cuando escribe periodismo Es un narrador Tiene el ímpetu del narrador Tiene la inteligencia De irnos dosificando la información Para que nosotros Creamos En esa ficción Que nos está contando Entonces creo que fue todo eso En cuanto a ¿Qué leer de Reyes? Por supuesto Es un conflicto ¿No? Porque uno dice Bueno Tengo que ir a los textos canónicos Tengo que ir a los textos marginales Por supuesto Los académicos Siempre O los lectores más profesionales Porque el término académico A veces es un poco Incómodo Este Vamos a leer Lo que tenemos Lo que la tradición Nos ha señalado Pero lo interesante Por lo menos en mi caso Mi experiencia Ha sido leer el canon Pero también leer los márgenes Y tratar de descubrir Otros espacios Como fue el caso De los viajes ¿No? Tiene unos relatos De viajes preciosos Los relatos de De Río de Janeiro Por ejemplo Que no son tan transitados ¿No? Los artículos que él tiene Los cuentos Sobre el río En fin Creo que ese es el desafío ¿No? Y que bueno Para eso nos ayudan Las antologías ¿No? Estas preciosas antologías Yo las recomendaría mucho Porque realmente Son las tres Muy importantes Tanto por los Los respectivos editores Glantz, Monsivais y Braden Que son las que yo elegí En esta oportunidad Como las otras Que está publicando La cátedra ¿No? Ayuda mucho A encaminarse En una lectura Y si bueno Quisiera no tener Que elegir Pero si tengo Que elegir Elegiría La de México ¿Sí? Porque nos da Un buen Inclusive acá Hay un Ahí está El Reyes Poeta Que no vamos a tener Tiempo de leerlo Que es otro texto Que Reyes Escribe en Buenos Aires Las hierbas Del Tarahumara ¿No? Un precioso texto Que escribe también En el extranjero ¿No? Bueno No sé si contesté Sí, muy bien Muchas gracias Bueno Hay dos preguntas Del Campus Toluca De Maricruz Castro A quien le mandamos Un saludo a Maricruz En Campus Toluca Nos hace dos preguntas Voy a leer la segunda ¿Cómo no? Dice En la oración Del 9 de febrero Reyes dibuja a su padre Como un héroe No a través De sus triunfos En el campo De la política Las negociaciones O las batallas Sino como el héroe Romántico Como espejo Del que abrevó En su biblioteca En ese sentido Alfonso No se estaría proyectando Como otro tipo de héroe Ya no el caballero Del romanticismo El volcado hacia afuera Los distintos campos De batalla Sino el nuevo intelectual El volcado hacia adentro Hacia la reflexión interior Si acordara con esto ¿Cómo lo vincularía Con su propuesta Del reyes viajero Aquel que a través De su pluma Viaja a través De tiempos Y espacios Ay pero que bonito texto Eso ya La pregunta Felicito ¿Cómo es el nombre De ella? Maricruz Maricruz Muy bonito texto ¿No? Muy linda Interpretación Sí efectivamente Estoy de acuerdo ¿No? Es efectivamente Se proyecta Como un intelectual Y como Retomando esta palabra Que usas ¿No? Si su padre Fue un héroe romántico Él tiene por frente Una campaña No menor Que es Convertirse O sea Construir La figura Del intelectual ¿No? Lo que es Toda una gesta heroica Porque en aquel momento El intelectual Latinoamericano Como muchas veces Se dice Estaba poco Profesionalizado ¿No? No estaba Reconocido Como tal Su papel Debía Interactuar En muy distintos Campos De hecho El mismo Reyes Se vio obligado A ser embajador ¿No? Digamos A tener Un empleo Por llamarlo así Y Paralelamente Llevar su escritura ¿No? Siguiendo una tradición Por cierto Muy Muy prestigiosa En nuestras letras Pero Él contribuye Con su Conciencia intelectual En generar ese espacio De hecho Es algo que hemos Comentado en el seminario Como Se instala Casi como el primer De ser intelectual Autónomo Y en un espacio Tan importante Como es París Por eso creo que el viaje Es fundamental Para que le haya Podido Construir ese espacio Del intelectual Latinoamericano De instalarse Por ejemplo En Galimar Con Visión de Anáhuac Que fue uno de los textos Que se tradujeron En francés Muy tempranamente O en Buenos Aires Uno de los distintos espacios Donde estuvo Y armar Estas relaciones Estas amistades De modo tal Que no solo él Sino Todos los hombres Capaces E inteligentes De su generación Pudieran ser conocidos En el mundo No sé si responde La pregunta Pero es lo que se me ocurre En este momento De la relación Del heroísmo intelectual Con el desplazamiento Están muy imbricados A mi modo de ver Muy imbricados Bueno Antes que nada Pues agradecerle Que esté aquí con nosotros Y mi pregunta Bueno No sé la veracidad De este hecho Pero alguna vez Leí que Borges Propuso Alfonso Reyes Para el Nobel De Literatura Entonces Quisiera que nos comentara Un poquito al respecto Si realmente fue cierto O que ocurrió Bueno Hay muchas versiones ¿No? Sí Efectivamente Él intentó hacer Una Una postulación ¿No? Porque generalmente Otros Otros Te tienen que proponer ¿No es cierto? Y él Convenció En principio A su grupo Más próximo Que fue Silvino Campo Vivió de Cazares Pero luego La idea No cundió Mucho ¿No? Este Creo que alguien Le dice Y creo haberlo leído En algún texto Sí Seguramente En alguna memoria Que cómo Desde la Argentina Se va a postular Un mexicano ¿No? Fíjense cómo Están empezando Elementos nacionalistas Muy absurdos ¿No? Porque finalmente Era un americano ¿No? Pero sí que existió La iniciativa De Borges Disculpen De Borges De postular a Reyes Para el premio Nobel E inclusive Está reconocido En varios En varios documentos ¿No? Esta iniciativa Pero quedó en eso No fue Por supuesto No llegó a Creo que habría que Habría que movilizar Muchas voluntades ¿No? Para que esto ocurriera Pero sí Tuvo Tuve Es iniciativa También de Campus Toluca Carlos Sermeño Pregunta ¿Cómo enlaza A un Reyes Tan interesado En la historia Antigua Y más reciente Así como Su reinterpretación Con el Reyes Entusiasta Por los relatos De corte fantástico Tan paradigmáticos Como la mano Del comandante Aranda O la cena La cena De la cual hablamos ayer ¿No? Bueno ¿Cómo lo enlazo? Bueno No me parece Contradictorio ¿No? Me parece que es Una de las tantas facetas Y que se Me perdió un poco Lo fantástico Y Histórico El interesado En la historia Ah, la historia clásica Y la historia No, no Al contrario La historia Es decir Las lecturas clásicas Más fantasiosas Que las lecturas clásicas Más incentivadoras De la imaginación Que el mundo clásico Que los mitos No están divorciados No están divorciados Al mismo modo de ver Reyes tuvo mucho interés En lo Por supuesto Como sabemos En el mundo clásico Escribió Sobre la antigua retórica Y bueno Toda su obra Está atravesada Por los mitos Y por el rescate De lo clásico ¿No? Era uno de sus grandes Traductor Etcétera Pero también Fue un hombre Y un intelectual Muy abierto A los géneros Contemporáneos Era un hombre Que vivía su día Vivía Su momento Su actualidad Y eso es lo maravilloso ¿No? O sea Porque si uno Creyera que simplemente Bueno Estuvo refugiado En el enenismo ¿No? Se me ocurre otra figura Que también Estuvo en el Digamos En el mundo clásico Y en el mundo De lo fantástico Como Lugones A quien Reyes Conocía Leía Y admiraba Y también había sido Traductor de la Ilíada O sea Hay allí Una figura De intelectual Que tiene que ver Con las épocas de Reyes Que estas cosas No eran conflictivas Eran perfectamente Compatibles Interesarse por la antigüedad Y interesarse por el presente Y dentro del presente Géneros Como el género fantástico Del cual Reyes Justamente Le solicita a Borges Que le mande La antología Que han hecho Con Silvino Campo Y Vio y Cazares Que es una preciosa Antología Antología Del cuento fantástico Y se interesa Por el policial Que todos lo sabemos Tenía su colección De policiales ahí Porque también Otros intelectuales Y son géneros Muy Recién venidos A la literatura Si se quiere Más el policial Que el fantástico Que tiene una larga tradición Ay bueno Qué pena Qué pena De todas maneras Si quiero hacer otra pregunta Agradezco mucho La verdad Ha sido muy linda Estar con ustedes Y bueno Tener estos contactos A distancia Quiero ir a Toluca Ahora Tener estos contactos Gracias.